Aunque todavía no hay definidas ni fechas ni programa del viaje, el Vaticano ha confirmado que el Papa está estudiando ir a Egipto. No sería un anuncio sorprendente, puesto que en los últimos meses, Vaticano y Universidad de El Cairo, al azar, han estrechado sus relaciones. En mayo de 2016, su rector, el gran imán Ahmed Al-Tayeb, visitó a Francisco. Esta universidad es un punto de referencia para el mundo intelectual musulmán. El viaje supondría un paso más en las relaciones entre Iglesia Católica e Islam y un paso más en la lucha contra el fundamentalismo. La visita del Papa a uno de los puntos neurálgicos del pensamiento musulmán pondría de manifiesto que una parte importante del Islam no comparte la visión de los terroristas. Por el momento, los únicos viajes confirmados para 2017 son, en mayo, al Santuario de Fátima en Portugal y, en septiembre, a Colombia. ¡Gracias!